Y definitivamente no pudimos ver los globos Una bronca, nos despertamos a las 5 de la mañana Y no había ni uno, ni un globo O sea, nos quedamos y no vimos ninguno Pero bueno, ya lo vimos en dos ocasiones Así que hoy seguimos viaje Rumbo hacia allá No pudimos ver los globos Y cuando no es subida Es viento En contra Bueno, a partir de ahora Que estamos yendo hacia Estambul Espero que me escuchen bien porque el viento es terrible A partir de ahora Como la mayoría de los tramos Van a hacer campo Y no quiero aburrirlos con solo campo Solamente me voy a dedicar a mostrar el lugar donde dormimos Y si hay algún lugar que digamos Wow, ese se lo vamos a mostrar Igualmente No vamos a llegar pedaleando a Estambul Porque son muchos kilómetros Y tenemos que salir Como les dije en el video anterior Así que hasta donde lleguemos Les voy a mostrar únicamente los lugares donde dormimos Espero que sean lindos lugares Porque esto es todo campo Mira, como pueden ver Y viento Buen día Recién me levanto Así que por eso esta cara Como les conté ayer Únicamente A no ser que haya algo impresionante Les voy a mostrar Los lugares donde dormimos Ayer pasamos por un pueblo Y no pudimos conseguir de dormir Casi que nos agarra la noche Y encontramos este lugar A la salida de otro pueblito Al lado de un cementerio No me gustaba mucho la idea Pero no teníamos opción Ahí les voy a mostrar un poquito No pude firmar anoche Porque ya estaba oscuro Así que les voy a mostrar ahora Que estamos empezando a desarmar En realidad Ahora estamos desayunando Ahí Acá armamos la carpita Allá está Luz ya armando todo Yo tengo que empezar también a hacer lo mismo Vamos a las bicis acá En la carpa Y el cementerio Está acá En este lado no hay tumbas Pero allá atrás está lleno No me quedó otra Aunque hubiera preferido otro lugar Continuamos viaje Por esta ruta Y estos campos Maravillosos Yo dije No los quiero aburrir con los campos Y la verdad que el paisaje es alucinante En Turquía La gente es tan acogedora Y abierta A que los viajeros disfruten de su país Que no hay muchas restricciones Para acampar libremente Siempre y cuando Seas respetuoso Con la naturaleza Y las comunidades locales Solo necesitas agua Comida Un buen equipo de camping Y encender una fogata Con todas las precauciones necesarias La libertad y la belleza de la naturaleza Valen la pena ¿Hay pinchaduras, Lu? Bien, escuchá Ya saqué 5 Ahora está Escuchá 6 pinchaduras 7 ¿Dónde te metí? 8 Tienes a ver si pinché Estos Más 10 Que ya sacamos ¿Qué pasó, Valdi? Pinché Pero no una vez Sino 10 pinchazos mínimos En cada rueda Y sacando con la piscita De pirar las pinchas Bien suerte la tuya, eh Las dos ruedas Las dos ruedas Ya tenemos una Arreglada Y ahora está la otra Ahí Por suerte Siempre llevo repuestos En este caso Tenías dos cámaras Así que Vino bien Si no hubieran sido Casi 10 parches O 8 parches Por cada rueda No sé si más ¿Estás contenta? No A mí no me gusta ¿Vos decís que parte del viaje esto? No es parte del viaje Para mí Quiero mi el sal Pero mira donde pinchaste Ok ¿En mí de aquí? No Gracias. ¿Algustin? ¿No tienen un buen trabajo? Sí, ¿no? ¿Cierto? ¿Se ha dicho? ¿Puedo ir a la foto? ¿Puedo ir a la foto? ¿Dónde? ¿Está bien? ¿Puedo ir a la foto? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que estuvimos ahí al rayo del sol fácil una hora arreglando mis dos cámaras. En realidad no arreglando sino cambiando. Menos mal que Lu siempre lleva respuesto de todo porque yo en eso soy un desastre. Tanto en la bici como en la moto no suelo llevar nada. Así que no tenía cámaras, parches teníamos porque habíamos comprado antes de salir de viaje. Así que bueno, las dos cámaras que tenía Lu fueron a parar a mi bici. Obviamente ahora en cuanto estemos en una ciudad más grande voy a volver a comprar las dos cámaras. Y rezo por encontrar un lugar donde me vuelvan a poner el slime. Porque yo tenía el slime que es esta especie de Mickey Moco, le digo yo, que va dentro de las ruedas. Y cuando uno pincha sella. Pero lo tengo puesto desde el viaje a Misiones en el 2022, si no me equivoco. Tenía puesto el slime en estas cámaras. Con el calor extremo que hace en este lugar, imposible que ese slime selle porque se hizo líquido. Entonces, por eso las pinchaduras no las resistió. Y no sé si en Turquía voy a conseguir. ¿Y qué pasa si no tengo slime? Ayer tuve estas casi 10 pinchaduras en cada rueda. Seguimos viaje una vez que las cambiamos. Y no hicimos creo que ni 15 kilómetros más. Y llegando a un pueblo vuelvo a pinchar la rueda trasera. Una pinchadura. Desarmamos otra vez toda la bicicleta. La emparchamos. Hicimos unas compras en el súper. Y vinimos a este lugar en el que estamos ahora, que es hermoso, que nos permitieron acampar. Es un parquecito con parrillita, con mesita, con sombra, con todo. Y una laguna atrás, que ahí la ven. Llego. Buscando el lugarcito. Encontramos uno. Apoyo la bicicleta. Nos invitan a tomar chai. Una gente que estaba acá. Terminamos de tomar chai. Vuelvo a donde estaba la bicicleta. Y otra pinchadura en la rueda de adelante. Entonces, Luz me río porque Luz dice, ah, pinchar es parte del viaje. Y yo no me lo aguanto. No aguanto ver la bicicleta pinchada. Tener que desarmar todo. Sacar las alforjas. Desarmar todo para arreglar un parchecito. Entonces, espero, antes de salir de Turquía o en Albania, poder conseguir este slime. Porque es espectacular. Yo lo uso en la moto y lo uso en la bicicleta. Y es genial. En la moto tocó madera, pero hicimos un viaje de seis meses en el pasado. Y no pinchamos ni una vez con el slime puesto durante seis meses de viaje. Y 24.000 kilómetros. Así que, bueno, crucemos los dedos para que encuentre el slime. No sabemos si vamos a ir a Ankara o a Kirikale, que es otra ciudad grande. Para ir directo a Estambul. Así que espero conseguir que exista el slime acá en Turquía o en Albania. Y así estamos. Las dos cámaras que habíamos guardado ayer para ver si las podemos arreglar. Pero es imposible. Y allá está la cámara que recién acabamos de parchar. Que es la de anoche que les conté que volví a pinchar. Acá está la rueda. Al lado de todo este quilombo. Y este es el lugarcito donde acampamos anoche. Y obviamente nos vamos a quedar hoy. En cada lugarcito hay esta especie de cemento. Donde nosotros armamos la carpa. Pero realmente hay mesitas. Yo estoy sentada en la mesita que tenemos acá. Que ahora les voy a mostrar. Y en todos los lugares hay estas parrillitas. Que son hermosas. Hermosas. Acabo de meter el dedo en la cámara. Que son hermosas. Pero una en cada lugarcito. Miren. Está la parrillita que no queremos que la usemos. Acá tenemos la carpa. Y allá está la mesa donde estaba sentada recién. Y en todos los lugarcitos donde las mesitas hay de estas parrillas hermosas. Y allá está toda la laguna que más tarde seguramente iremos. Ahora no porque el sol está fuertísimo. Y no hay un solo arbolito cerca de allá. Espero no volver a pinchar. Este amable señor nos va a avanzar 12 kilómetros cuesta arriba. Y puso su auto y nos ingresó las bicicletas en su pequeño baúl. Creo que vamos allá bien. Creo. Gracias por ver el video. ¡Ah! 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 Hoy amanecimos en Tooth Lake Llegamos ayer La verdad que sabíamos que había un salar Acá en Turquía Pero nunca imaginamos que iba a ser tan lindo y tan grande Pasamos la noche acá Hubo bastante viento Pero estuvo hermoso Ahí les voy a mostrar un poco el lugar El salar vamos a salir Suponemos que es por el lugar más turístico Aunque no parece muy turístico este lugar Pero es donde hay baños, mesitas Creo que tipo una cafetería Vamos a ver si nos dejan salir por ahí Y si desayunamos ahí también Porque armamos todo Porque el calor es terrible Y salimos sin siquiera desayunar Para no morir de calor acá Con el reflejo y todo de la sal Es hermoso este lugar Recién justo lo decía Lu Porque es raro que no esté explotado turísticamente Porque es muy muy lindo Y estamos en la parte más angosta del salar Más atrás Es muchísimo más ancho ¡Suscríbete al canal! Estamos en la casa de Fico Que ayer nos encontró Donde dormimos en el parque Y nos invitaron a desayunar hoy La mujer y él Así que acá estamos Acá estamos desayunando con Fico Y su mujer que nos trae todo Ya va a venir su mujer Haciendo el último tramo Pedaleando en Turquía Estamos yendo rumbo a Kirikale Nos faltan unos 30 kilómetros Serán los últimos en este país En Kirikale vamos a tomar un bus Hacia Estambul Donde seguramente nos quedemos Cinco o seis noches Para hacer algunas cositas Entre ellas Tengo que conseguir sí o sí El slime Que es el líquido antipinchazos Antipinchazos Perdón Para las cámaras de la bicicleta Porque como ya se habrán dado cuenta Los últimos dos o tres días Ni siquiera grabé Ni siquiera les mostré Donde estuvimos durmiendo Porque vengo un tantito amargada Estuve más de Creo que si digo 30 pinchaduras Me quedo corta Cuando no pinchaba la delante Pinchaba la de atrás Y hasta el momento Se he pinchado las dos juntas Así que no quiero salir de Turquía Sin conseguir el líquido antipinchazos Y Archie consigo también Para ponerle la banda antipinchaduras Porque fue demasiado Le compré una cámara nueva Le cambié primero Las dos cámaras de repuesto Que tenía Lu Las pinché todas Ahora le compré una cámara trasera Que aún no la pinché Toco madera Espero no pincharla Pero bueno Ya no quiero seguir así Así que En Estambul Vamos a ver si conseguimos todo Dos cámaras nuevas De mejor calidad Más este líquido antipinchazos Que espero conseguirlo Y desde Estambul Estuvimos averiguando Y aparentemente Hay un bus Directamente a Albania A Pogradec Lo vimos en internet Así que ojalá Realmente exista este bus Así ya directamente De Estambul Nos subimos Directo Hacia Albania Que es el próximo país Al que vamos a ir a pedalear Hoy llegamos A Kirikale Y nos fuimos directo A la estación de tren Porque Como les conté La idea era ir A Estambul En tren Pero cuestión Que todos los boletos De tren Hay un solo tren por día A Estambul Desde Kirikale Estaban agotados Hasta el día 15 de agosto Hoy es 5 de agosto Así que Pedaliamos 4 kilómetros y medio más Y nos vinimos A la terminal de buses De Kirikale Y nos vamos a Estambul En autobús Así que Estaremos acá en Kirikale Buscamos el lugarcito A la sombra En este parquecito Ahí están las bicis Hasta las 10 de la noche Porque decidimos viajar de noche Por dos razones Una Que la reserva de hotel En Estambul La tenemos a partir de mañana Y segundo Que Para pasar la noche en el bus Porque son 9 horas y tantito O sea Llegamos a las 7 de la mañana Salimos a las 10 de la noche de hoy Así ya que Ya que viajamos Aprovechamos y dormimos en el bus Mañana tempranito Estamos en Estambul Y son nuestros últimos días En Turquía Paseitos por Estambul Algunas cositas Que tenemos que hacer Antes de salir Hacia Albania Hoy justo estamos mirando El mapa Y está la posibilidad Que el mismo bus Que nos lleva a Albania Tal vez nos deje en Macedonia Pero estamos viendo Que en Macedonia Las montañas son gigantes Gigantes Y yo no sé Si voy a poder con eso Así que Vamos a deliberar Hasta mañana Que llegamos a Estambul A ver si Si tomamos el bus A Macedonia O a Albania Para continuar la aventura Agradecimientos a los que nos han hecho 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 Agradecimientos a los que nos han hecho